Hola, en este vídeo vamos a aprender a utilizar un método general para dibujar polígonos regulares de cualquier número de lados inscritos en circunferencias. Vamos a dibujar un heptágono, es decir, un polígono de siete lados. El primer paso va a ser dibujar un diámetro vertical, que va a cortar a la circunferencia en los puntos A y P. A continuación, con el compás haciendo centro en P y radio PA, dibujamos un arco hacia la derecha. El siguiente paso va a ser dibujar otro arco, con el mismo radio que el anterior, pero en este caso con centro en el punto A. Este segundo arco va a ir desde P también hacia la derecha. Estos dos arcos se cortan en un punto. El siguiente paso va a ser dividir el diámetro AP en tantas partes como lados queremos que tenga el polígono. Para ello, el primer paso va a ser dibujar desde A una semirrecta con un ángulo cualquiera. Como veis, la prolongamos. A continuación, sobre esta semirrecta vamos a poner una medida cualquiera siete veces, ya que lo queremos dividir en siete partes. El siguiente paso va a ser unir la última división con el otro extremo, el punto P, y a continuación dibujamos paralelas a esa unión pasando por cada una de las divisiones sobre la semirrecta. Estas paralelas las tenéis que hacer con escuadra y cartabón, y es muy importante la precisión. La penúltima unión, como veis, la hacemos con una línea más gruesa, ya que es la unión clave del ejercicio. Las numeramos, marcamos como veis el paralelismo, y como hemos dicho, ese punto número dos es un punto clave dentro del ejercicio. Da igual el número de lados que queramos que tenga el polígono, que siempre el punto clave va a ser el número dos. A continuación, vamos a dibujar una semirrecta saliendo del punto Q, pasando por dos, y la prolongamos hasta que corte a la circunferencia en un punto que lo vamos a llamar con la letra B. Pues bien, el segmento AB va a ser el lado del polígono que buscamos, en este caso el lado del heptágono. Si queremos dibujar otro polígono, tendremos que dividir el diámetro en tantas partes como lados tenga el polígono que queremos hacer. Y siempre uniremos Q con la división número dos, para hallar el lado de ese polígono que buscamos. El siguiente paso va a ser, con la ayuda del compás, ir hallando los vértices del polígono. Ajustamos el compás a la longitud AB y lo vamos transportando, como veis, para ir hallando los diferentes vértices. En vez de continuar desde este punto, una vez que llegamos abajo, volvemos a comenzar desde arriba, pero en este caso a la derecha. De esta manera, lo que estamos haciendo es disimular si tenemos algún pequeño fallo de precisión. Si lo hacemos así, los pequeños fallos de precisión no van a hacer perder la simetría de la pieza y así, digamos que el ojo humano lo va a apreciar bastante menos. Es un pequeño truco para que engañéis a vuestros profesores. Pero como veis, en este caso, no ha habido fallo de precisión, así que queda bastante exacto. Nombramos los vértices CDEFG y el siguiente paso va a ser unirlos, uniendo A con B, B con C, C con D, D con E, E con F, F con G y por último G con A. Pues bien, ahí tendríamos el ejercicio terminado. Espero que os haya resultado útil el vídeo, que lo hayáis entendido bien y nada, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!